La desarrollista cordobesa que está en plena construcción del mayor desarrollo de su historia en plena Nueva Córdoba, de eso hablamos esta noche en Economix. Se llama Distrito Betania, está en Avenida Vélez Arfiel, Andral 1300, ocupa Media Manzana y es el proyecto más importante y más desafiante de nuestra empresa. Economix, con Roxana Acoto.